Esta música me encanta como se oye, luego luego se oye el LP, luego luego se oye el scratch de lo sucio que tengo en los discos, pero bueno, aquí lo bonito es el ritmo, el sabor y la alegría que usted va a agarrar y dice bailame despacito, linda y hermosa la melodía a la que usted baile. La época de oro, la más grande en México, señor Raúl López te saluda, para esto se le pone sentimiento, venga, toque mágico, señor, díselo. ¡Échalo! ¡Los chofos de cuna! ¡Ruta 4! Yo sigo bailando aquí el son, con el mismo tumbaíto, hoy lo siento así más alto, y más pavito, mi picantico, y si te quieres sigan andiendo. ¡Barrané, papá! Y a mí soñando, diviertas y usted brincando, que con mi pasito yo estoy gozando. ¡Barrané, papá! Que con mi pasito, mamita, yo estoy gozando. A mí me gusta cosita buena, que tú me bailes bien despacito, mi amor Oye, baila, bailame despacito, por vos no me bailas bien despacito Que yo me voy de este guatequito, bebé Oye, baila, bailame despacito Que te pareces a Tongo Lele, que no te baila bien despacito, mi amor Oye, baila, bailame despacito Báilame despacito Báilame despacito Báilame despacito Báilame despacito Para mi momi Báilame despacito Báilame suave para cogerle bien Báilame despacito A mí me gusta cosita buena Que tú me baile bien despacito, mi amor Oye, baila, báilame despacito Que yo me voy desde Guatequipo Oye, baila, báilame despacito Edwin, Claudia, cruza un poquito Oye, baila, báilame despacito Deja bonito Deja bonito El piano son cojitos El piano son cojitos El callejón de las flores, la cholondrina De parte de Memorix, el pirata A mí me gusta cosita buena Que tú me baile bien despacito, mi amor Oye, baila, báilame despacito Y no me baila bien despacito Que yo me voy desde Guatequipo Oye, baila, báilame despacito Oye, baila, báilame despacito Oye, baila, báilame despacito Chiquita de Cire de Morales El orgullo de Tlago a Quique Morales Y sus hijos El Pantera El Piña Oye, baila, báilame despacito Y no me baila, baila, báilame despacito Oye, baila, báilame despacito Ay, qué suavecito, mamita linda Bien suavecito, mi puñita Oye, baila, báilame despacito A mí me gusta cosita buena Y no me baila bien despacito Oye, baila, báilame despacito Báilame despacito Brinda la música Báilame despacito Magia y calidad en video Filmaciones Vargas Maciones Vargas